... Procedente de París y en un avión especial de la Embajada de Estados Unidos en Londres, llega a Madrid el secretario de Comercio norteamericano, Mr. Charles Sawyer, presidiendo la delegación económica de dicho país, que celebrará en España conferencias sobre temas económicos y financieros. Fue recibido por el ministro de Comercio, señor Arburua, y el señor Bárcena, en representación del de Asuntos Exteriores y otras personalidades. En el Salón de Juntas del Banco de España, se reúnen con la Comisión Económica Norteamericana los representantes de la economía nacional, cámaras de comercio, industria y navegación y otras importantes entidades. Tras un cambio de impresiones e informes sobre los temas que constituyen el fundamento de este viaje, se celebra una segunda reunión a la que asiste el gobernador del Banco de España, señor Benjumea, con descollantes representaciones bancarias. En el índice de las cuestiones tratadas, figuran la posibilidad de conversión de divisas, aranceles y otros interesantes asuntos. Invitado por el director general de turismo, Dupe de Luna, Mr. Charles Sawyer visita la imperial ciudad de Toledo, admira aquí las más importantes joyas artísticas e históricas que se ofrecen a su contemplación y escucha las explicaciones que le proporcionan sus acompañantes españoles. Tiene el ilustre huésped palabras de elogio para los encantos de la ciudad y para el valor de estas huellas del pasado que en los cielos toledanos, trasladados a los lientos por el greco y otros famosos pintores, dibujan las filigranas y el prestigio de su arquitectura. Tras haber conferenciado con los ministros de Hacienda, Agricultura, Industria y Comercio, el secretario norteamericano, señor Sawyer, acude al Palacio del Pardo, donde ha recibido por su extenencia al jefe del Estado. La entrevista entre el jefe de la misión norteamericana y el generalísimo se desarrolla en los más cordiales términos y tiene 45 minutos de duración. El señor Sawyer, que ha recorrido casi la totalidad de Europa estudiando la situación económica actual y sobre todo las posibilidades financieras del futuro, abandona el Palacio en unión de sus colaboradores.